Hola, soy Javier Santos, consultor de Infoautónomos. En este vídeo os voy a comentar los gastos deducibles que puede tener un autónomo en estimación directa. Vamos a ver en primer lugar los requisitos para que te puedas deducir ese gasto y después una relación de los gastos más habituales para la mayoría de autónomos. Los requisitos son tres. En primer lugar, que se trate de gastos vinculados a la actividad económica o, como dice Hacienda, que estén afectos a la actividad. En segundo lugar, que estén soportados por una factura, aunque en ocasiones se admiten recibos o tickets, siempre y cuando no se abuse de los mismos y de alguna forma se pueda justificar que estén vinculados al negocio. En tercer lugar, que los gastos estén debidamente contabilizados, a través del correspondiente libro de gastos y compras. ¿Cuáles son los gastos que puedes deducirte? Bueno, como hemos mencionado, lo importante es que estén afectos a tu actividad y la relación puede ser muy extensa. En este vídeo solo puedo daros unas pinceladas, aunque podéis consultar el artículo sobre la materia en Infoautónomos. Bien, ¿cuáles son los gastos habituales en la mayoría de autónomos? En primer lugar, la cuota de seguridad social de autónomos, los gastos ligados a la contratación de personal, costes de alquileres, costes de compras de existencias o mercancías, en el caso de los comercios, y después otra serie de gastos menores, como pueda ser el teléfono, la luz, el agua, siempre y cuando uno tenga local estos últimos dos, o las amortizaciones de maquinaria, de equipos, que se van depreciando a lo largo del tiempo y que Hacienda nos permite imputar como gasto en la medida en la que está contemplada en las correspondientes tablas de amortización. Por último, comentaros el tratamiento de los gastos relacionados con la vivienda particular o con el coche particular, que siempre generan muchas dudas. En el caso de que tengas tu despacho o tu actividad en tu casa, debes de saber que debes comunicar a Hacienda el porcentaje de la vivienda que supone el espacio que dedicas a la actividad. Nunca te van a dejar que te desgraves la hipoteca completa, pero sí una pequeña parte como gasto. Si estás de alquiler, además, debes de tener claro que necesitas un contrato como negocio, es decir, tu casero tiene que declarar los ingresos y tiene que pasarte una factura con IVA, si no, no te lo vas a poder desgravar. En el caso de los coches, es importante que sepáis que sólo determinadas actividades pueden desgravarse todos los gastos asociados al coche. Estamos hablando de actividades de transporte tipo taxistas o incluso agentes comerciales que necesitan un vehículo, pero la mayoría de los autónomos no pueden desgravarse el vehículo y sólo el 50% del IVA.